qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de el toluca versus el colorado rapids siendo un equipo de el toluca que logró clasificarse tras ganar su partido ante el equipo de el houston dynamo el equipo de el toluca logró clasificarse ya que logró ganar este gran partido por parte del equipo del colorado rapids logró también ganar su llave siendo un partido muy importante para ambos equipos el equipo del toluca de méxico que ha llegado a este torneo con muchos pero muchos jugadores que están en buen momento vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán ante el equipo del colorado bueno dónde ver el partido el partido lo pueden ver por y es bien y tú de n bueno a qué hora se jugará este gran partido este gran partido se jugará a la hora 9 de la noche hora de méxico bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse activa la campanita del light y sería hasta un próximo vídeo